Una vez que tenemos los datos introducidos en la plataforma, ¿cómo podemos comprobar su exactitud y fiabilidad? En este video exploraremos varias herramientas en la aplicación Calidad de Datos de DEGIS 2 que nos ayudarán a revisar y mejorar la calidad de nuestros datos. En primer lugar, con la aplicación Calidad de Datos, se puede ejecutar un análisis de reglas de validación que comprueba las reglas de validación con los datos registrados en el sistema. Tras ejecutar la comprobación, obtendrás un informe con una lista de los datos que deben comprobarse. Por ejemplo, si nos fijamos en la primera fila, nuestra regla de validación dice que el número de ventiladores ocupados debe ser menor o igual que el número total de ventiladores, pero el valor registrado de ventiladores ocupados es 71, mientras que el número total de ventiladores disponibles es 20. Podemos hacer un seguimiento de esta localización para determinar el origen concreto del error. Ten en cuenta que también puedes ejecutar el análisis de reglas de validación durante el proceso de entrada de datos. El análisis de valores atípicos es otra herramienta que podemos utilizar para comprobar la calidad de los datos. Este análisis puede realizarse buscando potenciales valores atípicos. Se pueden identificar potenciales valores atípicos cuando se comparan con la distribución normal estándar de los datos bajo revisión o cuando se contrastan los datos con un rango de valores mínimos y máximos predefinido. Si los datos quedan fuera de ese intervalo, se identificarán como potenciales valores atípicos. Al igual que en el análisis de reglas de validación, cuando ejecutamos un análisis de valores atípicos, obtenemos un informe con todos los datos que deben comprobarse. Por ejemplo, en esta fila los datos indican que 767 clientes prenatales se tomaron la atención en este centro. Este valor de 767 queda fuera de la distribución normal de estos datos y se ha identificado como una posible fuente de error. La tercera y última herramienta disponible en la aplicación calidad de datos es el análisis de seguimiento. El análisis de seguimiento crea una lista de todos los valores de los datos marcados para el seguimiento. Podemos marcar un valor de datos para su seguimiento en la aplicación Entrada Datos Agregados y en la aplicación Calidad de Datos a través de los informes de la herramienta de análisis de valores atípicos. Este es un ejemplo del informe obtenido tras ejecutar un análisis de seguimiento en DEGIS 2. En coordinación con la OMS, se ha creado una herramienta de calidad de datos para DEGIS 2. Esta app genera conclusiones sobre la calidad de los datos siguiendo el marco de revisión de la calidad de los datos de la OMS. Esto incluye la completitud, es decir, si se han registrado todos los datos esperados. Puntualidad, es decir, si los datos se recibieron a tiempo. La consistencia interna, que compara entre sí los datos presentados internamente. Y la consistencia externa, que compara los datos con otras fuentes como las encuestas. Como ejemplo, podemos revisar la consistencia interna. La herramienta de calidad de datos de la OMS, nos permite identificar valores atípicos en nuestros datos. Podemos ver un ejemplo de esto en el Distrito C1, donde el número de vacunas contra el sarampión administradas en enero de 2020, es mucho mayor en comparación con los otros valores notificados dentro del mismo distrito en el mismo año. Esto nos ayuda a visualizar fácilmente qué datos deben comprobarse dos veces antes de ejecutar cualquier análisis. En resumen, en DEGIS 2 existen varias herramientas que nos ayudan a comprobar la calidad de los datos introducidos, como las reglas de validación, el análisis de valores atípicos y el análisis de seguimiento. DEGIS 2 y la OMS también han colaborado para crear una herramienta de calidad de datos que realiza comprobaciones para validar la completitud, la puntualidad, la consistencia interna y la consistencia externa de los datos.